hola señorita cómo está le vine a dar las instrucciones de lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a hacer la escena número uno la escena número dos junta el director la escena número tres va a ser los bailarines me entendió y ya y listo ok luces cámara acción yo no vi las flores marchitar ni ese frío en tus ojos al mirar no no vi la realidad me ibas a dejar dicen que la vida no es como la vez para aprender hay que caer para ganar hay que perder lo di todo por lloré y lloré y juré que no iba a perderte late y late de negar este amor tantas veces baby si mis ánimas fueron en vano si al final yo te amé demasiado como yo como yo nadie te ha amado si mis ánimas fueron en vano si mis ánimas fueron en vano y al final yo te amé demasiado como yo como yo nadie te ha amado tantas noches de intimidad parecían no acabar nos dejamos desafiar y hoy nada es igual y hoy nada es igual sé que en verdad el amor al final siempre duele no lo pude salvar y hoy voy a pagar los confes si mis ánimas fueron en vano si mis ánimas fueron en vano y al final yo te amé demasiado como yo como yo nadie te ha amado esta vez la pasión ha ganado y por eso te sigo esperando tanto como yo como yo nadie te ha amado tanto como yo nadie te ha amado Nadie te ha amado, como yo Ay, es que mis lágrimas fueron en vano Porque esta vez la pasión ha ganado Como yo, nadie te ha amado, como yo Que me he demasiado, traté de negarlo Y aún así, yo te sigo esperando Luis Robles Ajá Sabroso Papo Como yo, nadie te ha amado, nadie te ha amado, como yo Oh no, nobody love you like the way I did No, no, no Ok, it's a wrap Eso es Señores Felicidades 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 Me tengo que ir, hablamos ahora Dímelo Ok, corta Vamos a coger una escenada, que se vean ustedes dos ¿Qué es lo que se vean?